Que el avance que se ha tenido en la investigación y en la detención de quienes participaron, por ejemplo, en el asesinato de los niños y de las señoras, después de ese lamentable hecho que fue la pérdida de vidas de la familia Hanford, LeBarón, ahí se avanzó mucho porque de inmediato hubo trabajo de inteligencia de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa. ¿Qué tipo de trabajo? Ya no puedo yo hablar más, pero sí, se avanzó por eso, es muy importante.